saludos a todos cómo están hola bola de pingos así es me encuentro ahorita con Gillo el más guapo guapo guapísimo de todo chula vista yo estoy bien chulo guapo sexy bueno la regálmate estamos frente a todos los chiquillos y chiquillas de nuestra comunidad porque sabemos que en este tiempo todos los niños y niñas también tenemos que seguir conociendo de Dios no tenemos que dejar que el tiempo pase y que nosotros no conozcamos más a Dios ok Gillo claro hay que aprender más de Dios más de su palabra de su amor pero en esta sección vamos a aprender sobre todo las oraciones que los niños de catequesis nos tenemos que aprender estás de acuerdo Gillo claro hoy es hoy es que hoy no es domingo no ya sabíamos que hoy no es domingo pero si es importante saber cómo estás cómo estás me ando al 94 pero con toda la actitud y ahorita dices que estás al 94 es que me faltó un six como que un six ay como que un six de cervezas yo no dije de cervezas macetón ah no entonces de qué llegó fresca con hielito así bien rico hay macetón a ver qué oraciones has aprendido de la catequesis porque yo sé que has aprendido algo de la catequesis cierto o no uff uff he conocido un montón de cosas muchas 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 muchísimas pues a ver si es cierto quiero que le enseñes a estos niños la oración del padre nuestro de las aves uff desde hace mucho tiempo yo me la sé todas todas todísimas a ver si es cierto vamos a empezar por el padre nuestro vamos a ir con cada palabra y al final vamos entonces a denunciarla de manera completa te parece a pedazos si o sea primero por pedazos por partes si o sea poco a poquito por divisiones no ni matemática ni restas por parte citas y poco a poco explicando lo que significa el padre nuestro pero también aprendiendo no te parece bien oyes muy bien muy bien entonces vamos vamos para allá la primera frase padre nuestro padre nuestro o sea el mío y el tuyo y sabes por qué claro porque cristo es nuestro hermano y entonces dios es nuestro padre muy bien porque veas que dice así es dios es nuestro padre jesús es nuestro hermano y por eso le decimos padre nuestro la segunda frase que estás en el cielo y en la tierra también pero obviamente nosotros le decimos que está en el cielo porque porque nosotros queremos vivir al final de nuestra vida con él porque es la patria que dios nos ha regalado esta oración predilecta de dios nos encamina justamente al lugar prometido dios en la ascensión le promete a sus discípulos también ese cielo nosotros también vamos a resucitar y vamos a ascender con cristo ojalá que podamos hacerlo a través de esta oración tercera frase santificado sea tu nombre porque él es santo santo santísimo claro el nombre de dios es santo y por lo tanto necesita ser glorificado y santificado como se santifica en nombre de dios en nuestra vida con nuestras buenas obras haciendo de nosotros también otros cristos ándale que si entonces santificado sea su nombre venga a nosotros tu reino venganza matanga dijo la changa no macetón no es venganza es de venir que venga a nosotros nosotros deseamos que el reino de dios llegue así es queremos que el reino de dios se haga presente en nuestra vida y yo a ti te gustaría que la semilla de la palabra de dios viva en tu vida viva en tu vida viva en tu corazón y viva en tu casa oyes claro que sí para estar al cien al cien entonces por eso le decimos al señor venga tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo le pedimos a dios que se haga su voluntad ¿por qué? porque nosotros queremos obedecerla quienes somos cristianos obedecemos la voluntad de dios pero no de una manera ciega ¿cegatón? no no de una manera sin reflexionar ¿menso? no tampoco ¡ay! ¿por qué me ofendes? recuerda que nosotros queremos que se haga presente la voluntad de dios porque sabemos que si hacemos su voluntad si hacemos lo que le agrada nos va a ir bien a nosotros no hay ninguna ley o parte de la palabra de dios que al vivirla nosotros podamos tener una consecuencia negativa no toda enseñanza de dios nos lleva al bien y a que nuestra vida se edifique ¿cómo ves yo? ¡excelente! ¡danos hoy nuestro pan de cada día! ¡dámelo ya! ¡dámelo ya! ¡dámelo, dámelo, 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 dámelo señor, dámelo! no, no, solamente tienes que decirle que te lo dé que te dé el pan cotidiano sino también es en miras a que te dé el pan del alimento de dios el pan de la eucaristía ojalá que nunca nos falte ese pan nosotros cada vez siempre estiramos la mano para que nuestra mamá nos dé de comer y no nomás la mano, también la boca también la boca, tengo hambre ¡hambre! ¡ay! te vas a comer la cabra está bien sabrosa, me la voy a comer no, a ver, calma, calma si es importante, ¿verdad? que puedas entender, Guillo o sea que el pan cotidiano de cada día nos lo da dios todo lo que tenemos para comer nos lo da dios los plátanos, si las fresas, también dale, tú eres una fresa bien hecha ¡ay! compórtate si es importante, ¿verdad? que nosotros estemos al pendiente de ese pan pero no solamente para los otros sino también para los demás para compartirlo o sea, no solamente tenemos cosas para poseerlas, tenerlas o comerlas sino también para compartirlas ¡andale! pues a ver, ¿cuándo me pagas, carnal? porque tú no comparten ni monjas ¡hey! ¡ay! pues a ver, págame ya a ver, tienes que ponerte listo, Guillo es importante, estamos en la parte de danos hoy nuestro pan de cada día ¿sale? y por eso nosotros le pedimos ese pan danos hoy, ¿qué? nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden ¡hola! ¡perdóname! ¿me perdonas? yo te perdono porque Dios nos invita a perdonar ¿recuerdas aquel pasaje de la Biblia? ¿cuál de todos? donde Jesús está justamente hablando con Pedro y este le pregunta Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¡hasta 70 veces 7! así le dice Jesús quiere decir el 7 es siempre tenemos que aprender a perdonar siempre y los niños aprenden a perdonar siempre ¿sí o no? ¡claro carnal! yo te perdono, ya ves yo siempre, siempre te perdono siempre, siempre muy bien, Guillo aprender a perdonar es un signo de la misericordia de Dios y de su amor y es una correspondencia de nuestra parte por todo lo que hemos recibido ¿cómo ves? yo quiero perdonar y que me perdonen perdóname muchachos, chicas que yo siempre me paso delante pero están re guapas un beso a todas ¡hey! ¿me perdonas? te perdono entonces perdona Señor nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no podemos exigir misericordia de niños si no la damos es cierto muy bien entonces es importante eso perdona nuestras ofensas ¿cómo? perdonamos a los que nos ofenden y luego dice y no nos dejes caer en la tentación ¿cuál de todas? ¡todas! digo hay muchas tentaciones preséntamelas no, no son chicas o sea son a veces ocasiones de pecado ¡ah! yo pensé que había una bien guapa por ejemplo está el pecado de la lucuria ¡ay! ¿cómo está esa muchacha? ¡no! entiende que es un pecado el pecado por ejemplo de la envidia de la soberbia de la avaricia de la pereza no me mires no me mires no, no, no no te estoy mirando nomás te estoy diciendo ¡no me digas! ¡no me digas! no, recuerda esas tentaciones hay que vencerlas ¿y sabes cómo se vencen? ¿cómo se vencen? con la gracia y la misericordia de Dios ¡ay mi canijo! ¿a poco sí? sí y si hacemos oración y ayuno también podemos vencer las tentaciones recuerda que Cristo venció las tentaciones ¿te acuerdas de aquel pasaje? donde Cristo fue tentado por el demonio y el espíritu le lleva a ese desierto para fortalecernos y uno lleva al desierto para fortalecernos y si Dios nos fortalece entonces podemos vencer la tentación y Cristo venció la tentación y ¿sabes cómo la venció? respondió con la misma palabra de Dios se defendió ante el demonio con la misma palabra de Dios ¡andé canijo! yo también me defenderé lucharé conquistaré y me haré al lado de las tentaciones porque Dios está conmigo así es entonces fuera de esa tentación y al final dice líbranos del todo mal líbranos de todo mal amén líbranos de todo mal amén ¡andé canijo! ahora sé cómo se llama el mal cómo se llama el mal amén no no líbranos de todo mal amén no es mal amén el mal amén el mala onda no no entiende líbranos de todo mal hay muchos males por los cuales atraviesa nuestra vida y le pedimos a Dios y es su voluntad y así nos conviene en la nuestra que nos libere de toda enfermedad de todo pecado que nos libre del tentador que nos libre de toda ocasión para ofenderlo para dividirnos o separarnos de su amor de su vista de su mano de canijo pues está canijo canijo canísimo todos tenemos males todos los tenemos y decir líbranos del mal no significa que no los vamos a tener significa pedirle al señor que si vamos vamos a tener algunos de esos males que nos pueden dañar que nos pueden perjudicar que nos dé la fortaleza para vencer para vencerlos ¿cómo veis yo? me parece bien bueno ahora vamos a ver si te sabes la oración del Padre Nuestro completa vamos a repetirla todos juntos ¿te parece? vamos a decir juntos Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén ¿y sabes lo que significa amén? si que significa así sea porque así queremos que suceda que Dios te bendiga nos vemos después saludos a todos saludos a Gillo adiós pillos y ardillas chiquillos y chiquillos besos adiós adiós chiquillos adiós a Gillo